Estados Unidos llegó a los 21.292.109 casos confirmados y a los 360.999 fallecidos por la COVID-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Esas cifras se registraron un día después de que el país alcanzara un nuevo récord de muertes diarias por COVID-19 con 3.775 fallecidos. El país vive un grave rebrote de la pandemia con muchos estados registrando récord de hospitalizaciones y los expertos temen que la situación empeore por la llegada de la cepa británica del virus, que es más contagiosa. El estado de Nueva York sigue como el más golpeado del país por la pandemia con 38.912 muertos, seguido por Texas, California, Florida y Nueva Jersey. El balance provisional de fallecidos supera con creces la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia. El presidente saliente, Donald Trump, rebajó esas estimaciones y se mostró confiado en que la cifra final estaría más bien entre los 50.000 y 60.000 fallecidos, aunque luego auguró hasta 110.000 muertos, un número que también se ha superado. Por su parte, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que cuando Trump abandone el poder el próximo 20 de enero habrán muerto 420.000 personas y para el 1 de abril 560.000.